Aquí estamos ¿Cuánto? Solo como unos 10 pasos Toma, tú sigue ¿Está grabando cuando te? Cierre Ahí va el tonto de Matías Dificultades técnicas ¡Shit! ¡Madafucka! Ahí viene, parece ¡Ja, se saca la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡Vamos! Before Before It's time It's time Let's go I have a ride It's time It's time It's time ¡Derraba primero! ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Van haciendo loli? Dale. ¿Cuál? ¡Ah, ya! ¡Dale, radio! Dale. 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 ¿Eso es muy bueno? Sí, ese es aparentar. ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie cuando suena la rueda, anda nomas y suena el cemento, vaya a la palo, vaya a suena ahí nomas, allá, lléalo ahí pu, ¿sí? ¿sí?